El plan de escrituración social El plan de escrituración social Para terminar por ahí con algunos de ustedes Con años de incertidumbre Que no tenían su escritura Hoy la están recibiendo Esos años de incertidumbre Donde uno no sabe qué es lo que va a pasar Hoy se termina Y hoy finalmente Pueden decir que son dueños de su casa Porque tienen un papel Que no deja de ser un papel Pero tiene la importancia de ser El título de propiedad Y que a ustedes les asegura Que la casa donde viven es de ustedes Y que ya nadie se los va a quitar Es el ya ser dueños Para dejarle algo el día de mañana A sus hijos o a sus nietos Y hoy Los que están recibiendo la escritura Ya se la llevan de acá Y la pueden guardar En algún lugar de su casa Bien recordada Y después hay otros vecinos Que están firmando Los que están firmando hoy Sepan que ya el derecho lo tienen Lo único que necesitan Es que eso se inscriba En el registro de la propiedad Que va a tardar un par de meses Y después seguramente Nuevamente estemos acá En el curso del año Para entregarles esa escritura Ese trabajo que se está haciendo Junto con el municipio Es muy importante Ese trabajo en equipo que se hace Ya que entre el municipio Y la provincia Estamos trabajando Atrás de los expedientes Y sacando los expedientes Y la gobernadora María Eugenia Vidal Nos pide Cuando estemos en estas circunstancias De estar trabajando Con los expedientes Que nos fijemos Que tengamos presente Que detrás de cada uno De esos expedientes Hay una familia Hay un vecino de la provincia Que está esperando una respuesta Que le demos agilidad A los trámites Que no demoren De hecho Estamos acá hoy De nuevo en Maipú El último acto fue A fines del año pasado Y ya estamos trayendo Las escrituras inscritas En menos de un año Ya tienen el trámite finalizado Y hay vecinos de la provincia Que están por ahí Esperando hace 20, 30 años Eso es lo La preocupación principal Que hay Y la gobernadora Se puso El tema De la regularización Dominar Como uno de los pilares De su gestión Ya llevamos En la provincia En la gestión De De María Eugenia Más de 50.000 Escrituras entregadas Eso es todo un Todo un logro Se está trabajando En los 135 municipios Como nos pide La gobernadora Sin distinción De color político Nosotros vamos A todos los municipios Hacemos las firmas Y las entregas Para todos los vecinos Bueno Hoy Estamos nuevamente En Maipú Ya son varias Las veces que hemos venido En estos 3 años y pico Y nos Constantemente Nos estamos llevando Trabajo Hablamos con Matías Y con su equipo Constantemente Para seguir Regularizando Por ahí Parcelas Que todavía No tienen los planos Entonces Estamos hablando Del trabajo que hay Inclusive a futuro No los quiero entretener más Con estas cosas Que son Por ahí Más de trabajo Vayamos ya Directo Al acto De firma Ya deben estar ansiosos Así que quiero felicitarlos Por último Por este día Que seguramente No se lo van a olvidar Gracias Antes de Entregar las escrituras Y realizar las firmas Correspondientes Queremos también Escuchar las palabras Del señor intendente Licenciado Matías Rapalín Bueno Buenos días a todos Gracias Marco Gracias Escribana La verdad que Esta es La tercera vez Que vienen a Maipú La primera vez Me dio tanta La cantidad de gente Que le tenemos Que entregar Las escrituras Que fue En la sede El barrio El grano En ese momento Vino Diego El doctor Diego Mundina Bueno Marco Es la segunda vez Que ya Nos viene acompañando Y como decía Marcos recién La verdad que Es un día Que a todos Les va a quedar En la retina Y obviamente En este momento Que van a firmar 35 Hoy están firmando La escritura Y 18 Les vamos a estar Entregando La escritura Así que imagínense Todo esto Que es tan importante Para cada uno De ustedes ¿No? Tener su Firmar hoy Y 18 familias Llevarse de la escritura Para su casa Esto que es tan importante Que como decía Marco La gobernadora Desde el primer día Empezó a trabajar Para que cada familia Que esté Que esté en la provincia De Buenos Aires Pueda contar Con la escritura La escritura La escritura es algo Muy importante Para cada uno De ustedes Para cada familia ¿Por qué? Porque al contar Con la escritura Hoy ya pueden empezar A sacar créditos A hacer distintas cuestiones A poder heredar Bien Hasta ahora Como todos saben Tenían todo El trámite hecho Terminado En muchos casos Porque era pagar Las cuotas Y toda la historia Y no podían Contar con esta escritura Así que realmente Para nosotros En el municipio Es grato Estar entregando esto Felicitar también A todo el equipo Del municipio A Francisco A Martín Que vienen trabajando Codo a codo Para poder sacar Todas esas escrituras Y obviamente A todo el equipo Porque no solamente Son ellos dos Sino también A la doctora También Que está También trabajando Fuertemente En todas las cosas Para que puedan salir Rápidamente Decirles que Me da mucha alegría Verlos a todos Ver las caras De alegría Para algunos Y obviamente Cuando les estemos Entregando la escritura Va a ser El momento Que se les va a quedar Registrado Y para aquellos Que van a firmar hoy Como decía El escribano recién Seguramente En este año En el transcurso De este año Les vamos a estar Entregando La escritura Así que A celebrar Hay que Vivir estos momentos Disfrutarlos Y bueno Y hoy se está Para muchos Cumpliendo un sueño Así que Felicitaciones a todos Y bueno Vamos a A entregarles Las escrituras Primero Y después a firmar ¿No? ¿Cómo hacemos? Bien Primero vamos a Llegar a las 18 escrituras A las 18 familias Y después vamos a Hacer firmar A las 35 familias Que vienen hoy Bueno A lo que sería Iniciar el trámite Para la escrituración Gracias a todos Montenegro Jesús Alberto Gracias a todos Gracias a todos Falcón Gladys Orfilia Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Felicitaciones Bueno Bueno Vamos a sacar la foto Ahí está Tome la escritura Que ya es tuya Cordero Dora Cristina González Luciano Martín Chioíno Rodolfo Osvaldo Martínez Revelo Milagros Samila ¿De acuerdo de tu cara? Gracias Muchas gracias Por favor, Paola Galista Gracias Laura Ananí Rodríguez Y así completamos la entrega de 18 escrituras Continuamos ahora con las firmas 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 Continuamos ahora con las firmas